Bienvenidos y bienvenidas al mejor canal del mundo Señores, hoy tenemos algunos temas que son bien importantes para tratar Primero, primero vamos a hablar de nuevo toque de queda Que hay una variación que comienza mañana lunes 11 Y también vamos a hablar del programa Quédate en Casa Recuerden que se va a reducir el monto y cantidad Hay muchas personas que todavía no entienden eso Y para que lo entiendan decidimos nuevamente hablar de ese tema Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal Pues háganlo Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones Y dele me gusta si le gusta nuestro contenido De manera inmediata vamos a comenzar con las primeras informaciones Señores, miren para acá Acá tenemos el nuevo toque de queda Miren, el nuevo toque de queda comienza mañana lunes 11 Lunes 11 Tenemos que de lunes a viernes serán de 5 de la tarde a 5 de la mañana Con un libre tránsito de 8 hasta las 8 de la noche Mientras que sábados y domingos comenzará el toque de queda a las 12 del mediodía Con una variación de libre tránsito hasta las 3 de la tarde Eso es sábados y domingos Recuerden que eso es a partir de mañana lunes 11 señores Por otro lado tenemos Tenemos acá la reducción en monto y cantidad de nuevo toque de queda Digo de nuevo, discúlpeme De programa Quédate en casa Mírenme Eso no se ha publicado Una información que lo voy a pasar No se ha publicado Pero al parecer es cierto Y es que la reducción será de 500 mil personas No sabemos No sabemos cuándo iniciará la reducción Si es ahora En enero O será en el próximo mes Pero si sabemos que serán 500 mil personas Que van a quitar del programa Quédate en casa Primero le harán una reducción de 2 mil pesos Para que los beneficiarios Como se dijo Cobrarán 3 mil pesos Ahora en enero Quitándole 2 mil pesos Luego Luego irían Reduciéndolo A 2 mil pesos Que sería desde ahora Hasta abril Quedando solamente Cobrando los beneficiarios 2 mil pesos Y ya en mayo En mayo Terminarían cobrando Los mil seiscientos Cincuenta pesos Como dijo El presidente Que eso Se ha dicho mucho Lo que mucho Hablan De la doble Que recuerden Que en mayo Es Que comenzarán A entregar Las doscientas mil Tarjetas Nuevas Esperamos Que hayan Entendido bien El mensaje En caso de que no entiendan Pueden escribir En la caja de comentarios Que luego Estaremos Contentando De nuevo Señores Bien Miren En el día de ayer En el día de ayer Hubo una joven Empresaria Que hizo un video Que se hizo viral El video circulaba ayer Se hizo viral Señores Que incluso En el día de ayer La vicepresidenta Raquel Peña Contestó Hablo sobre eso Porque los comerciantes Prácticamente Están en rebelión Señores Porque la economía Está cayendo Hacia el suelo Con estos nuevos Horarios De toque De queda Yo le voy a poner Un video Que es Bastante Largo Es bastante Largo Esperamos Esperamos Que lo vean Completo Porque al final Al final Estaremos hablando De otra cosa Pero antes De ponerle ese video Que es bien importante Que todos lo vean Yo tengo que mostrarle Por acá El canal De un amigo mío El canal De un amigo mío Señora Que tenemos por acá Mirenme Se llama Oasi Estudio Production Por acá Por acá Lo tenemos Por acá Tenemos su canal Suscríbanse Y denle En la campanita Señores Este joven Se dedica A la producción De música Audiovisuales Multimedia Todo lo que tiene Que ver Con audiovisuales Y multimedia Trabaja con eso Les dejaré El enlace De su canal En la descripción Del video Vayan a su canal Suscríbanse Vean su contenido Y lo pueden Contactar Cualquiera Que necesite Un trabajo De bien Ahora señores Ahora le vamos A pasar Vamos a pasar Al video Que yo Le dije Hace un momento El gobierno Dominicano No está Luchando En contra Del COVID El gobierno Dominicano Está luchando En contra De cada Familia Dominicana Que quiere Echar Para adelante El gobierno Dominicano Además de que Está mal manejando Una crisis Sanitaria Está encaminándose A quebrar La economía Nacional También Yo tengo Una tiendecita Pequeña Y ahora a mí Me están Quitando las operaciones Los fines de semana Desde la 12 Del mediodía Y como vendo Si de lunes A viernes Se trabaja Hasta las 5 De la tarde Y todo el que trabaja Está en su trabajo Y los fines de semana Que antes Era un momento De óxido Uno solta Un poquito Del estrés Ahora lo único Que se puede hacer Es salir En tapones Hace diligencia ¿Por qué? Que hace diligencia Entonces nos ponen Un toque de queda De un día para otro Sin importar Toda la logística Que maneja una empresa En este país ¿Cómo usted decide Avisar de un día Para otro Que aquí las cosas Se van a hacer De esta forma? Porque nosotros No tenemos voz Y ahora Sin coherencia Extienden El toque de queda Ah, pero entonces No dan 3 horas De circulación Porque como ustedes Saben Que los tapones Que se están causando Son Impensables Ah no, pero entonces Tenemos 3 horas Para llegar a la casa Los tapones Significan pérdida de tiempo Y pérdida de dinero Y nosotros lo dichosos Que tenemos 4 gomas Cogemos tapones Pero yo entonces El que anda en metro Mis empleadas No pueden trabajar Los fines de semana Y los días de semana No pueden salir a las 5 Porque la fila de metro Cruza 3, 4 y 5 cuadrados Pero eso no lo ve El Estado Dominicano El Estado Dominicano Sigue luchando En contra del COVID La forma correcta De nosotros Atacar Este tipo de pandemia Es Educándonos Para nosotros Alimentarnos mejor Hacer ejercicio Y cuando nos toque Porque nos va a tocar El COVID Poder salir Un poquito mejor Y los que tienen Cuadro de salud delicado El gobierno La responsabilidad Que tiene Es decirles Quédense en su casa O si salen Háganlos con los protocolos Correctos Para que no se vayan A contagiar Porque que responsabilidad De nosotros Como vamos a seguir Quebrando la economía Después de tanto esfuerzo Que todo el mundo Hace para levantarse De su cama Y echar un negocio Para adelante Y lo peor Es que todavía Yo escucho gente Que cuando le dicen Se extendió el toque de queda Dice Ay que bueno Es fácil Ganarse el sueldo Pero el sueldo Alguien tiene que producirlo Y ese alguien Está con la soga Al cuello Estamos mal Se están tomando decisiones Que no tienen sentido Y nos están afectando A todo Y lo peor Es que lo estamos viendo En Santo Domingo En la zona metropolitana Específicamente Todos los pueblos Están llenos de gente Y no está pasando nada Un policía Que te para en toque de queda Tú le das 100 pesos Y te va tranquilo Para tu casa Las playas están así Los hoteles están llenos Pero entonces aquí Yo no puedo abrir mi tienda Mi tiendecita No la puedo abrir Ah no Porque el gobierno dominicano No quiere por el COVID No tiene sentido Yo no le voy a decir a nadie Que salga para la calle Hace una huelga Yo no voy a salir a nada Porque ahí me pueden meter presa Yo no tengo a quien llamar tampoco Pero si todos nos hacemos Voz y eco de esto Por lo menos nos escuchan Porque como que quieren Que echen un parante En enero En enero Porque aquí todo el que está En el gobierno Tiene permiso para salir Y aquí hay muchísimos establecimientos Que por abajo de la mesa Se mantienen abiertos Porque tienen de otro amiguito Ah no Pero a nosotros Aquí hay que tomar medidas Nadie puede salir para la calle A explotar goma Porque te van a meter preso también Pero mientras tanto Todos vamos a hacernos eco Y vamos a explotar Las redes sociales Quejándonos Porque es la única forma Que tenemos Primero de desahogarnos Y segundo De intentar a ver Si podemos hacer un cambio Porque esto Esto Está quebrando este país Y no funciona Y están jugando Con la salud mental Del dominicano Que de todo Es lo peor Bueno señores Ya ustedes pudieron ver Ya ustedes pudieron ver Cómo están los comerciantes ¿Verdad que sí? Y en verdad Que es una situación terrible Porque Ellos tienen los empleados No quieren dejar quebrar Su No quieren dejar quebrar Sus negocios No quieren dejar su negocio Señores Que quiebren Entonces ellos Tienen que hacer Buscar de donde quiera ¿Me entienden? Tienen que buscar De donde quiera Y la gente no sabe De donde salen Esos salarios Nosotros entendemos Esa parte Señores Nosotros queremos pedir disculpas Porque desde el día de ayer Hemos estado teniendo problemas Con las transmisiones Y por eso hicimos Este video Grabado ¿Verdad que sí? Para que ustedes entendieran Esa información Que queríamos entregarle Les prometemos Que pronto Ya eso Con Dios delante Los vamos A erradicar Lo vamos A quitar O sea ese problema Los vamos A eliminar Con Dios delante Tenemos Tenemos por ahí Algunos mensajes Del primero Ya en directo Para Para Leer La verdad que sí Y contestarle Y si usted Llegó ahora A ver este video Y todavía no se ha suscrito Al canal Pues hágalo Dele a la campanita Para que nos lleguen Todas las notificaciones Y dele me gusta Si le gusta Nuestro contenido Ahora vamos Con el chat Del primer Video Dice la primera En el primer video En la primera transmisión Dice Francis Aria Buenos días Buenos días Francis Dice Jerry De Francisco Buenos días Santo Saludo Dice Berkis Santo Buen día Gabriel Medina Buenos días Santo Bendiciones Amén Angélica Morel Buenos días Wendy Núñez Hola Buenos días Cris Garro Buenos días Como están Todos Estamos bien Gracias a Dios José Neher Saludo Jerry De Francisco Santo Cuando van A dar La cédula Esperamos Que ya lo hagan En esta semana No se desesperen Dice Candida Sánchez Los días Santo Como Está Estamos bien Wendy Núñez Santo Bendiciones Para usted Y su familia Amén Dice Angélica Castillo Feliz Domingo Santo Bendiciones Para ti Y los tuyos Muchas gracias Muchas gracias Dice Dolores Delgado Buenos días Bendiciones Para todos Amén Señores Hoy Como Es La primera Transmisión Solamente Duró Duró Disculpen Un minuto Y medio Creo yo Algo así Parecido Por eso No tenemos Tantos Mensajes Bueno señores Si usted que llegó ahora Como siempre Suscríbase al canal Si no lo ha hecho Y de la campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Fue todo Por el momento Si surgen Algunas Otras Informaciones Le estaremos Informando Fue todo Por el momento Y hasta la próxima Chao Subtitulado